Hola amigas y amigos, hoy en Guisos de Scarlet preparamos tartar de salmón. Una receta muy apetecible, muy saludable y que se prepara en un periquete. Acompáñedme a la cocina. Empezaremos cogiendo un buen taco de salmón y lo iremos cortando a trozos. Si veis que tiene alguna espina, como esta en mi caso, sacarla. Iremos cortando y luego haremos daditos. Una vez tenemos el salmón ya cortado a daditos, es momento de añadirle una cucharada sopera de salsa de soja. El zumo de medio limón. Y una cucharada sopera o de postre, ya estaba a gustos, de mostaza. Añadiremos una pizca de cilantro picado. Esto es opcional, ¿eh? Y removeremos y dejaremos macerar en la nevera. Mientras se macera en la nevera, cogeremos dos aguacates y los cortaremos también a trocitos. Sacamos la carne del aguacate. Y lo cortaremos a trozos. Ahora es el momento de ponernos a tartar. En un molde como este, que va abajo en la descripción, os dejaré el enlace, pondremos el primero la base, que será de aguacate. Y prensaremos un poquito. Seguidamente, ya tenemos nuestro salmón ya macerado, de la nevera, lo añadiremos por encima. Y también prensaremos un poquito, ¿eh? Ahora es el momento de desmoldar con cuidado, igualá. Y yo, en mi caso, le voy a poner de topping por encima un poquito de sésamo. Pero esto es opcional, también le podéis poner cebollino, ¿eh? Y aquí tenéis el tartar. Mirad qué pinta más deliciosa. Puede ser un entrante perfecto. O cena, perfectamente, súper refrescante para estos días que entran en calor. Si os ha gustado esta receta, dadle al like y acordaos de subirse a mi carita, a mi campanita.